¡Suscríbete! por lo menos lo intentamos eso es lo bueno, lo bueno es que acá siempre se experimenta todo se prueba y después ven prueba y reponer porque me sale un acento el acento, y va a ser el anteúltimo del año probablemente hagamos uno navideño pero no, pero ya tenemos muchos materiales como que pasaron un millón de cosas mal! no tenemos que dejar que pase tanto tiempo porque ahora van a tener que ir a agarrar pochoclos o popcorn, como le digan o tutuca o lo que sea o pororo tutuca es otra cosa no, la tutuca es otra cosa es como un maíz inflado eso se come acá popcorn, maíz inflado palomita de maíz lo que sea, porque tenemos para rato ya nos quedamos en octubre que fue donde nos quedamos después de toda la demanda de las sojis y todo por lo menos arrancó la segunda mitad de octubre con algo bueno y es que NewesW ganó su primer premio con Where You At su primer premio en toda la carrera de Newes y su primer premio como subunidad bueno, lo bueno es que la primera vez si resultó el tema del programa Reboot por lo menos para Newes si resultó bien no estamos diciendo que funcione siempre si no, ya habíamos dicho en un video anterior que la verdad es que estamos un poco saturados de programas Reboot ya no está funcionando con Newes si funcionó porque ya tenían fandom no eran fandoms en Corea pero internacionalmente y en Japón si eran conocidos los fans internacionales estábamos hasta indignados porque Newes tenía que ir a un programa de Reboot así que bueno, por lo menos a ellas les funcionó y ahora ganaron su primer premio ganaron dos premios con Where You At ah perdón, dos premios seguidos así que estamos muy felices no son todas buenas noticias en el mundo de Kpop porque el perro de Shibon atacó a uno de sus vecinos y el hombre lamentablemente falleció pero es una seguidilla de mala suerte en realidad si, fue mala suerte si, fue una negligencia sacar al perrito sin este... correa o bozal en su caso pero estás saliendo de tu departamento yo muchas veces lo hago si salió con la correa pero apenas salís de la casa no le ponés la correa enseguida el problema es que esta persona ya tenía una condición donde la herida se infectó rápidamente ya tenía una condición en la sangre tenía un problema creo en su sistema inmunológico porque estaba recibiendo un tratamiento para un tipo de enfermedad el perrito la mordió y recibió el tratamiento por una mordedura como lo es pero los germes que tienen en la boca los perros hicieron que tuviera una infección y a raíz de esa infección es que murió por un crema de sangre de su condición que se le daba pero lo atacaron allí y si es la cara visible de la situación pero la verdad es que él no estaba en ese momento y fue el mismo el que le contó a las fans esto que había pasado decidiendo su carta de disculpas previamente ya se había disculpado con los amigos nos enteramos de esto cuando ya habían pasado un par de semanas desde que pasó si casualmente nos enteramos dos semanas antes del comeback de Super Junior y como que están gafados están gafados ya basta tal vez él quería sacar la noticia para que nos enteren en pleno comeback porque eso hubiera sido mucho peor para la imagen del grupo así que bueno y bueno él decidió no estar presente en las promociones televisivas del álbum estaba presente en el álbum y en los emis pero no estuvo presente en las promociones en vivo así que nada no fue todo muy agradable nos quedamos sin ver a Jiwon como el magné de Super Junior el tema es que las malas noticias en octubre Kim Sohyeon se fue al servicio militar estoy muy triste porque amo a Kim Sohyeon ya habíamos dicho que ella no ama tanto a Kim Sohyeon de Kim Sohyeon pero yo sí así que estaba muy muy triste encima no hicieron una fiesta de despedida ni nada solamente dejó una pequeña cartita para sus fans y se fue con el perfil súper bajo así que se fue en el país muy triste y se fue a los pocos días Lee Jun también así que nos estamos quedando sin gente basta basta pero bueno Lee Sangui volvió como para decir bueno pará nos están yendo todos hay gente que vuelve también hay gente que vuelve pero yo ya no sé cómo no sé cómo sentirme porque estoy muy contenta porque volvió Lee Sangui pero no estoy muy feliz por vosotras bueno pero tengo muchas gracias alegres para finalizar octubre es verdad nació la hija de Rain y Kim Tae Hee es mi niña de Sarli nace de por sí ojalá que se parezca a Kim Tae Hee pero Ben me estaba contando justamente que los primeros hijos suelen parecerse al padre el tema es que Rain tiene mucha cara de hombre pero los primeros hijos son iguales a los padres díganos ustedes si pasa algo bueno en su familia mi hermana se parece mucho a mi papá mi hermano mayor es igual a mi papá como mi papá era igual a su papá y mi sobrino es igual a su papá que es mi hermano y sea mucho mi sobrino también es igual a su papá así que averiguamos así que qué dicen ustedes ojalá que no porque sería una nena con mucha cara de hombre Ray no tiene la cara particularmente afeminada no importa hay otros idols que si tuvieron una hija bueno la noticia que no sé si confirma que el amor sí existe es The marriage of the year se casó a la Sun Sun Couple al fin nosotros estábamos shippeando muy mal así muy hard desde que se estrenó a la Sun en 2016 antes de que la Sun Sun Couple sea couple completamente estábamos como que queríamos que se casen casi y cuando anunciaron su compromiso estábamos cruzando los dedos para que no anuncien un rompimiento porque ya estábamos perdiendo mucho afuera en el amor pero no se casó a la Sun Sun Couple así que esperemos que no sea divorciada noviembre 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 no le está yendo bien el amor no porque Cecilie y mi no terminaron su relación basta después de hace dos años ahora sí estoy confundida no sé si creen el amor o no bueno pero en otras vamos a ir con el lado de la música porque no viene bien el tema romántico no existe el amor te das cuenta es mentira soy yo vuelve como solista ah ya somos espes por primera vez después de la disband de cc star soy yo es la primera que hace su regreso como solista iniciando una promoción con singles semanales en noviembre y sacando su álbum para fines de diciembre Monstra X consigue su primer puesto número uno en un programa de música con rama rama así que las buen bebé están muy contentas sobre todo después de que hace muy poquito estuvieron por estos pavos caminando rama 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 y 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 Cuál fue el comeback que más les gustó Todos volvieron bien Querían competir en noviembre Para mí que sacaron tantos álbumes todos juntos Para que después en Navidad Se regalen todos sus álbumes Puede ser Totalmente marketing Pero comento cuál fue el comeback que más me gustó ¿Cuál fue el que más te gustó? Super Junior A mí el que más me gustó estoy entre Super Junior y K.A.R.T. También me gustó, Red Dead también me gustó Most X también me gustó La verdad Y Black Beast también me gustó Creo que nos gustaron todos en realidad Si no quieren regalar todos los álbumes No tenemos ningún problema Basta Esto es un poco del film para nosotras Pero Power Minute consiguió Después de su disolución Después de 3 años consiguió su primer MV Con 100 millones de reproducciones en Youtube Con Crazy Nos queda como un gustito y a las chicas también Imagino que las habrán emocionado, las que se reúnen Y dije una No me acuerdo la fecha porque ya la venía ese tiempo Pero BTS hizo su presentación en los American Music Awards Fueron los que más llamaron la atención Fue el grupo más esperado de toda la noche Inclusive gente que no conocía muy bien a BTS Era como este grupo coreano que viene Pero estaban muertos de la intriga Creo que él y el show de Selena Gomez fue lo más esperado de toda la noche Y fue lo más comentado en Twitter y todas las redes sociales Yo soy muy adicta a ver los premios Me encantan ver las entradas de premios de Corea Y las de Estados Unidos Así que estaba como muy hypeado con todo Presentaron DNA, hicieron una recorrida Por distintos medios de comunicación de Estados Unidos Recibieron muy buena acogida Y lograron que Billboard los nombrara en sus Top Artists del 2017 En el post número 10 Así que estamos muy contentos por el 10 la verdad Y siguiendo con la temporada de regreso Julio de TVXQ vuelve a los dramas con Menojo Alic ¡Aaah! ¡Está trabiendo a la cena! ¡Aaah! Hace 14 años que debutó TVXQ La vejez, la vejez, hermana No importa 14 años, o sea... Ay, Dios, yo iba todavía a la primaria Pero muy joven Muy, muy primaria Y vamos a jardín de infantes Y ahora salen ¡Claro, May! ¡Shh! Estamos esperando el regreso de TVXQ Pensártelo Estarían en Japón Las Kpopers que tienen 12 años No estaban cuando... ¡No habían nacido cuando debutó TVXQ! Es como las otras con T.O.T. ¡Mal! No habíamos nacido Y lo peor es que estas son malas con los contemporáneos nuestros Sentiste mal, llegamos a la época de la vejez Bueno, Meloholic es una historia donde uno interpreta un hombre Que puede leer los pensamientos de las mujeres Y se encuentra con una mujer que tiene trastorno de biopolaridad Y tiene dos personalidades muy distintas que lo van a hablar loco Y es una trasmida romántica que les recomiendo Bueno, siguiendo, volviendo con BTS Presentaron su envid en colaboración con Steve Aoki Y designer rapero Para hacer un remix de My Drop ¡Ay, Dios! ¡Tan más! ¡Tan chiquito! ¡Están chiquitos! Estuve trabajando bastante BTS El tema es que los temas que sacaron no me gustaron tanto No me malentiendan No es que no me gustaron No me gustaron tanto como temas anteriores Pero lo que me llama mucho la atención es lo mucho que está elaborando esta gente Es increíble ya Bueno, ya, dejélos descansar un poco Dejélos irse de vacaciones Estuvieron un año muy agitado estuve Más internacionalmente que en Corea Pero la verdad que les fue muy bien No creo que vayan a descansar pronto porque están triunfando mucho en América Creo que fue hasta casi accidente el triunfo en América No como otros grupos que se propusieron debutar en América Y no fue bien Fueron llamando la atención en distintos fandoms Y fueron ganando mucha popularidad en América Y también lo que es América Latina, Europa Se dio espontáneamente Creo que por eso les estaba yendo también Una noticia que sacudió un poco a los fans de los J.Y.Givers Es que se conoce la noticia que YG Entertainment planea Debutar un grupo de chicas en el 2018 El tema es que estaban demasiado criticando a la YG Porque parece que solamente le están prestando atención a G-Dragon Y en otros grupos En otros grupos Como que vendría a ser G-Dragon y el resto de los que están acá Y el resto de los que están acá G-L desde que se separó 21 Nunca más le dieron una presentación, un álbum, una canción El comeback de todas El comeback no tuvo tanta promoción como otros años El comeback anterior había sido Salía en todos lados Había salido el challenge para cantar la canción Que estaba promocionando en aquel momento Y que esta Michael Bublé la había cantado Pero este año las promociones fueron realmente muy bajas No tuvo comeback sin pena ni gloria No tuvo comeback sin No, este año no No, yo creo que era el de The Young Ah, el de The Young El de The Young Sí, sí Necesito ver a Bobby En enero Blackpink es un grupo que debutó en agosto del año pasado Este año solamente tuvo un comeback con un... Este... Para mí también hay que promocionarse como G-Friend Para mí también hay que promocionarse como G-Friend Sí Es como una cantidad justa Si pasan cierta cantidad de meses antes Pero lo extraño es que la mayoría de los grupos debutan con un single Y posteriormente sacan su primer mini-album en el siguiente comeback Es verdad Blackpink todavía no tiene un álbum en Corea Y eso la verdad es que les quita mucho... Y para hacer al tipo de las Weijimans O decir que no tienen plata para hacerle un álbum vale Vale, madre de la vida Pasa que eso también les perjudica en conteos Porque no es solamente vistas En premiaciones importa la cantidad de material que saca discográfico Y cuánto es la venta La verdad es que las vistas de YouTube no importan mucho Esa es la realidad Esa es la realidad Pero de vista no se come No se come de YouTube No, no importan para nada lo que es Comida Así que es muy raro y están enojadas Porque todavía no están dando buena promoción a Blackpink Y ya están intentando debutar a otro grupo de chicas Y no le dan molilla a los artistas que ya tienen como winner Algo bueno Un single de Dinosaur Después chanceos por la guerra está viendo todavía Pero... Dale, dale, igual sí Sácanos álbums Si querés debutar más grupos y no podés enterar los que tenés, dale Y bueno, para terminar el noviembre El mes de noviembre Se empezaron las ceremonias de premio como son los MAMA y los Asian Artists Awards Bastante polémicos Bastante polémicos Entre otras cosas porque los chicos de One on One ganaron como mejor grupo masculino del año Cuando debutaron este año, a mitad de año Es un rookie Bastante inapropiado justamente porque los rookies tienen su propia categoría Los rookie, mejor rookie justamente Y los mejores artistas suelen ser artistas que tienen más de dos años de carrera Sí ¿Cómo que? ¿Qué pasó acá? No puede el grupo que recién debutó ganar como mejor grupo del año cuando es un rookie En cuanto a los Deathsans, EXO se llevó por quinto año consecutivo el mejor álbum del año Y ya está rompiendo su propia record, EXO y entraron en el World Guinness por ganar más Deathsans en los MAMA Y ya rompió su record Bien Así que seguramente van a estar en el World Guinness del 2019 Ojalá que eso los incentive para hacer más Convacs a lo largo del 2018 No, pero sus jóvenes dicen que no se van a concentrar más en lo que es las promociones Y van a empezar a buscar la música que ellas mismas quieran Y mejorar la calidad de sus álbumes para seguir cumpliendo como el mejor álbum del año Ojalá que sí Y VT se llevó a su casa por segundo año consecutivo el artista del año En los Artist Awards, Dio de EXO ganó el premio de categoría de actor Y Yuna de Girls' Generation ganó el premio de categoría de actriz Y otros de esas que no importan porque Yuna te patrona Ustedes también pueden comentarnos qué premio les pareció el más injusto y el más merecido Y eso es todo en noviembre Pasemos a diciembre En diciembre no pasaron tantas cosas porque recién... La primera solicita de diciembre, es verdad, fue mi cumpleaños Esa es la noticia más importante que siempre Ya está, que terminamos mi cumpleaños Lee Zuman también ganó un premio hablando de la SM y de premios Ganó el premio Cutler a mejor gestión del 2017 por la gestión de SM Entertainment justamente Él en su cuenta de Instagram publicó la foto de Cosi felicitando a Zuman como el fundador de su agencia Prácticamente los vio crecer a ellos Es como un segundo padre Creo que sí Creo que sí Sí Y en Hugh, su compañero de Super Senior, le puso lo que tiene que hacer este Hugh para conseguir un álbum solista Bueno, pero la diferencia es que él sí tiene un álbum solista y en Hugh no ¡Burn! Yo creo que la conclusión de este año es que... Primero... Pobre... Pobre Yesson Se convirtió en blanco Y segunda que el amor no existe No existe No existe Esto lo concluí en este video Porque Kim Sora y Hyun Bin se separaron No, no es un buen año para el amor Solo que sea Ssang Yam Ki y Ssang Kya Bueno, pero Yesson Es como... Es un amor divino No, no cuenta No cuenta porque son perfectos Pero... A mí se separó y me re gustaba la pareja que hacía con Zora Creo que Lee Talk va a estar bastante contento porque su esposa virtual ahora está sola de nuevo Pero, pero... Pensemos que él también le tiró los galgos ahí una Es verdad Alguien también... No estoy preocupado por buscar esposa en este momento Cualquier colectivo lo deja bien Sí, sí Vamos a darle a Morarito El comeback más reciente fue el comeback de TWICE Con su... Algo repaquetado Heart Shaker Soy un poco... Amor odio Sí Estoy un poco confundida con la canción de TWICE Porque... Si bien me gusta el ritmo es como... Más de lo mismo No sé No sé qué hicieron Hay hecho un ligero cambio con Likey Y ahora hicieron algún cambio raro En Heart Shaker Y a mí no me terminó de cerrar O sea, prefiero Likey Yo sí vas a entender que... Es como que agarraron la base de Cheer Up Y la siguen remasterizando Y le siguen cambiando dos o tres melodías Y sigue siendo la misma canción No, o sea... No es que no sea pegadiza Eso es lo peor Porque... Después de que la escuché la estoy cantando todo el día Pero no puedo decir que es una canción que ama realmente Ahora sí Hay que hablar de que las pobres minas Están desde febrero Haciendo comeback tras comeback tras comeback Eso seguro O sea, arrancaron el año con Ranked Up Siguieron con Jignal Tuvieron su debut en Japón Y estuvieron dos meses promocionando en Japón continuamente Con One More Time Y las versiones japonesas de las que habían sacado Siguieron con este... Likey Creo que en el medio había uno más Likey Y ahora volvieron con su álbum repaquetado en Corea Para este Navidad con este Hard Shaker ¡Para mina! No se descanso Eso seguro No se descanso No, es verdad, es verdad A mí lo que más me preocupa es que Si las hacen laburar tanto ¿Cuánto puede llegar a tardar una demanda? No, le mude menos Es que si las hacen laburar así No le va a sorprender a nadie Que alguna de las chicas demande Bueno, hablando de agencias que no se gestionan bien Definitivamente la YG es el gran ejemplo del año Definitivamente Yo creo que este fue el peor año para YG Y esto es como que creo que los terminó de matar Eso les habrá dolido Porque 14 años con esa agencia Y finalmente Gohizun se fue de la YG La Yandy, loco, la Yandy se fue Siempre fue la actriz Después la actriz de YG Y ahora se lo fue Yo creo que eso es lo que les va a hacer caer la ficha De que las cosas no están sucediendo Para que Gohizun se vaya es Esto no está funcionando Esto no está funcionando No, esto fue un año de muchos altibajos para YG Espero que 2018 lo sorprenda con un buen año Hacia artistas en realidad Me parece que no importa poco Por eso es como tratan a sus artistas Pero eso en realidad depende de ellos Y bueno, eso fue de... Ya... Dos meses resumidos Dos meses Rápido Te lo resumo sin nada más Te lo resumo sin nada más Imaginate estaba re caliente la YG Se lo fue de la Yandy Y la YG estaba re triste Imaginate se lo fue Gohizun Amamos a youtuber de acá de Argentina Te lo resumo Así que vayan spamear el idioma Que haga una colaboración con nosotros Nosotros escribimos un guión Para que resuma así nomás un drama Escribimos un parte de hecho Nos tenemos en mente desde hace mucho tiempo Lo tenemos que contactar No, si no lo hicimos nosotras es porque no Es porque tenemos vergüenza No, no, aparte porque no le vamos a robar la idea Pero la verdad es que podemos resumir así nomás un montón de veras Si Somos fans Somos muy fans Podrías vos usar cosas Estirio, pero sería como robar Y tenemos la loca idea revolucionaria de escribirle nosotras un guión Para que él lo haga Y que él lo haga ¿Te imaginas tener en nuestro canal un video De dicho por la voz de la esposa? Yo me muero de amores De amores Comentennos ¿Cuál fue la noticia más relevante? Son puntuales meses Y prometemos ser un poco más Más puntuales Más puntuales Si, si, si Pero bueno justamente en noviembre es un mes complicado Porque vienen todos los exámenes Octubre y noviembre son meses complicados Pero vamos a intentar de no hacerlo nunca más Se los prometemos Ahora estamos en vacaciones así que podemos tener otra experiencia Si ya llegaron las piñas Porque es verano Es Paratime El dulce La tequila ¿De mojita? Anyway Los queremos un montón Un beso mucho Esperen noticias para navidad Igual no nos extrañarán tanto Pero hicimos todas mis horas y muchas cosas No tuvieron tanto tiempo para extrañarnos Y si para que podíamos Pero nosotros si extrañábamos hacer estos videos de titulares Así que los queremos un montón Un beso mucho Adiós 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 Adiós